Hoy no voy a predicar, así que vamos a recibirlo al pastor Walter Huamán de Chiclayo, Perú. Él en esta noche va a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que prepare sus oídos espirituales, abra su espíritu para que la palabra sea penetrada en usted. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Pastora, muchas gracias. Es un privilegio, un honor estar delante de ustedes. Dios está en este lugar y sé que va a haber una palabra para su vida. Amén. Lo más importante, la relación más importante que puede tener usted en esta tierra es la relación con el Espíritu Santo. Si usted encuentra su presencia, si usted busca apasionadamente de Él, si usted se enamora ardientemente de Él, va a ser totalmente distinto. Si quiere ponerle un título al mensaje que voy a estar compartiendo, puede ponerle destinados a la libertad. Quiero que sepa que el plan de Dios para su pueblo es que vivamos una vida plenamente en libertad. Pero para eso tenemos que obedecer lo que Él manda. No como queremos, no como el mundo quiere, sino como Él quiere. Debemos seguir sus reglas, debemos seguir lo que Él ha mandado. Vamos a ver durante este tiempo, vamos a ver el recorrido que tuvo que pasar Moisés para llevar al pueblo de Israel a la libertad. El enemigo puso varias propuestas cuando Moisés iba a hablar con Faraón y el enemigo le dijo cuatro propuestas para que sirvieran a Dios de la manera que el enemigo quería. Vamos a ver la primera propuesta que el enemigo usa para que no vivas una vida en plena libertad. Uno, sirve a Dios sin dejar Egipto. Vamos a ir a Éxodo 8.25, Éxodo 8.25 dice Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. La primera propuesta que usa el enemigo astutamente es que sirvan a Dios pero que sigan siendo esclavos. Que sirvan a Dios pero sigan siendo esclavos en Egipto, que no salgan de la tierra de esclavitud de Egipto. Ahora vemos cristianos que están dependiendo de pastillas para poder dormir, del estrés, viven ansiosos, viven con temores y toman pastillas constantemente. No han dejado Egipto, siguen esclavos de lo que el diablo quiere para sus vidas. Lo que un cristiano verdadero debe hacer es dejar todo eso porque Dios le ha prometido una vida completa en completa libertad. En el libro de Romanos 8.21, el versículo después que estaba leyendo nuestra hermana Norma, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios no te llamó, Dios no te escogió para que sigas siendo esclavo, Dios te llamó para que vivas una vida en plena libertad. No dependas de pastillas, no dependas de psicólogos, no dependas de psiquiatras, porque Dios te llamó para ser libre completamente. El Todopoderoso te llamó para vivir una vida sin límites, una vida de progreso en progreso, de una etapa en otra etapa, pero lo que tienes que hacer es salirte completamente de Egipto. Tal vez dices, pero yo estoy enfermo, el enemigo te dice que estás enfermo, pero Dios te dice que tú estás sano. En Isaías 53, si puedes anótalo, dice que Dios llevó nuestras enfermedades, nosotros ya estamos sanos, Dios nos hizo sanos, no es que pedamos que Dios nos sane, sino que Él llevó nuestras enfermedades. Lo que el enemigo hace, te esclaviza en la enfermedad, te esclaviza y te dice tú estás enfermo y tú estás con esa mentalidad todavía de Egipto. Lo que tienes que hacer es creerle lo que dice la palabra, tú fuiste sanado, el enemigo no te puede engañar diciendo que tú vas a vivir una vida de enfermedad. Tal vez dices, soy pobre, vivo una vida pobre, vengo de una familia pobre, pero Dios te dijo que Él te ha hecho sentar en sillas de príncipe, que Él te ha sacado del fango, que Él te ha sacado del polvo para llevarte a una vida próspera. Anota si puedes en 1 Samuel 2.8, ahí dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar, exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios te ha dado una libertad completa, lo que pasa es que todavía estás en Egipto, estás con lo que el diablo te está diciendo. Tal vez dices, nadie me ama, mis padres no me amaron, me dejaron solo cuando estaba niño, me crió el vecino, me crió una tía y estás viviendo con ese remordimiento, con esa falta de perdón, diciendo que nadie te ama. Pero lo que Dios dice que Él te ha amado con amor eterno, en Jeremías 31.3 la palabra de Dios dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Dios te ama, tienes que aprender a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dice el mundo, no a lo que dice el sistema de este mundo, Dios te dio una libertad y por tanto tú debes vivir conforme a esa libertad. En el versículo 26, ahí en Éxodo 8.25, el otro versículo, mira la respuesta que dijo Moisés. Dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaríamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Y más adelante dice, Moisés continúa diciendo, ofreceremos sacrificios a Jehová como Él nos diga. El versículo 27 dice, ofreceremos sacrificios a Jehová como Él nos diga. Tenemos que aprender a obedecerle a Dios, no cuestionar, no ir por otro camino, sino obedecer lo que dice Dios. Eso nos conviene, a ti y a mí nos conviene obedecer a Dios. Para tener una completa libertad, debemos seguir conforme la palabra de Dios dice, seguir su santa ley. El enemigo no nos va a decir cómo o cuándo vamos a servir a Dios. Quien nos manda es la palabra de Dios, quien nos manda es nuestro Señor Jesucristo. Y su ley es la palabra y está escrito acá cuándo y cómo debemos obedecerle. Lo que debemos hacer es seguir sus mandamientos. Esa es la primera propuesta que el enemigo te hace, que sirvas a Dios, pero en Egipto. La segunda propuesta que te hace el enemigo es, sirve a Dios, pero no te vayas tan lejos. Sirve a Dios, pero no vayas tan lejos. En Éxodo 8.28, Éxodo 8.28, dice así, dijo Faraón, Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y todavía dice, orad por mí. Mire cómo disfraza la desobediencia a Dios con un orad por mí todavía, como que es también espiritual. La estrategia del enemigo, la segunda estrategia es esa. O sea, que tú sirvas a Dios, pero también sírveme a mí, dice el enemigo. No vayas tan lejos. No te consagres, no consagres tu vida, no te apasiones, no seas fanático. Puedes ir a la iglesia, pero también anda a fiestas. Puedes ir a la iglesia, pero sigue todavía hablando malas palabras. No quiere un cambio total. Quiere que todavía te quedes estancado. No hay otra cosa que vivir en la iglesia y afuera de otra vida. Eso se llama tibieza. Y en Apocalipsis, en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14 al 16, la Biblia y nuestro Señor Jesucristo habla bien claro qué le pasará a aquellas personas que son tibias, que tienen medio pie en la iglesia y medio pie en el mundo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso le pasa a aquellos que deciden quedarse estancados. Dios no te llamó, hermano, joven, señorita, para vivir una vida en la silla. Dios te llamó para salir, para predicar, para evangelizar, para que crezcas más. Lo que el enemigo quiere es que te quedes un año, dos años, tres años, escuchando, escuchando y nunca haciendo nada. No sabe tu vecino que eres cristiano, en el colegio no saben que eres cristiano, porque te ha mentido esa mentalidad de no ir más allá. Ahora, un corazón dividido, una vida dividida es como andar en un pie. Cualquier empujón del enemigo te va a hacer caer, cualquier crítica por ahí te va a hacer caer, porque no estás comprometido con la obra, porque no estás apasionado con la obra. Tienes que determinarte a obedecer a Dios, a ir más allá, porque Dios tiene algo preparado para ti. Aunque te dueran los pies, aunque el frío cale en tu interior, tienes que aprender a seguir un paso a la vez, un paso a la vez. Con cada paso que des, Dios estará contigo, Él no te abandona, Él siempre estará dándote fuerzas, dándote la valentía, pero tú tienes que determinarte a avanzar. Si no lo haces, si no lo haces ahora o mañana, nunca lo vas a hacer. Tienes que ahora determinarte a ir por lo que Dios tiene para tu vida. En una oportunidad, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, le dijo verdad, boga mar adentro. Pedro había pescado toda la noche, estaba pescando, pero ni un pez había encontrado. Y Jesús le dice, boga mar adentro. ¿Sabes? Hay algo más que Dios tiene preparado para ti. Hay algo más que está esperando por ti. Tienes que ir, levantarte más temprano, ayunar más, vigilar más, orar más, hay algo que Dios tiene para tu vida, pero tienes que ir más adentro, sumergirte más adentro. En el libro de Ezequiel 47.3 al 9, es un pasaje poderoso. Lo voy a leer, Ezequiel 47.3 al 9. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Hermano, hermana, joven, señorita, hay un nivel más siempre. No sé en qué nivel estás, tal vez estás en el agua, el agua te llega hasta los tobillos, tal vez hasta las rodillas, tal vez hasta la cintura, pero quiero decirte que hay más agua, hay más profundidad. Busca de Dios, anhela. Lo maravilloso con Dios es que no hay un límite, siempre hay algo más, siempre hay algo más que Dios tiene para ti. No te conformes, no te quedes parado, ahí donde estás estático, no te quedes sentado, tienes que buscar más de Dios. Dios no mira la raza, Dios no mira tu edad, Dios no mira de dónde eres, Él importa el presente y si tú te determinas con corazón buscarle, vas a entrar, vas a buscar más de Él y Él te va a enseñar grandes cosas. Tienes que hacer es buscarlo de todo corazón. Te reto a ti, joven, señorita, a buscar más de Dios. No seas un conformista, sea un inconforme, siempre busca, anhela más de Dios y Él te va a sorprender como no te imaginas. Amén. Esa es la segunda estrategia, que sirvas a Dios pero no tan lejos, o sea que no te comprometas. Voy a la iglesia pero no voy a estar en el grupo de jóvenes, no voy a estar en el de matrimonios, no te comprometas. Entonces, la tercera estrategia que usa el enemigo para que no seas libre totalmente y no vivas una vida en libertad, sirve a Dios pero sin tu familia. Esa es la tercera estrategia que usa el enemigo, sirve a Dios pero sin tu familia. Vamos a Éxodo 10, 8. Éxodo 10, 8. Moisés y Arón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo, o sea Faraón les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros. La tercera estrategia del enemigo es tu familia. Tal vez no lo intentará contigo pero quiere con tu familia intentarlo, con tus hijos. Tal vez dices, el diablo te ve a ti, estás fuerte pero quiere tenerte esclavo con tus hijos. Quiere que tus hijos vivan esclavizados. Madre, quiero decirte que Dios no te dio hijos, no sé acá si parir es mala palabra. Dios no te hizo parir hijos para que vivan en el alcoholismo. Dios no te hizo parir hijos para que sean drogadictos, para que sean homosexuales. Dios te dio hijos para que vean el poder de Dios. Dios te dio hijos para que sean evangelistas, maestras, profetas. Pero el enemigo lo que quiere es sacarlos a tus hijos. Pero es responsabilidad tuya madre, padre de familia, traer a tus hijos. Aunque vengan molestos, aunque vengan con los pies arrastrándose. Es la oportunidad que Dios les hable en la iglesia. Van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje de Dios que cambia sus vidas pero en la iglesia. No los dejes en casa viendo cualquier tontería, viendo pornografía, viendo cosas que le va a hacer daño. Tienes que traerlo porque Dios va a hablar a sus vidas aquí. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es tu responsabilidad traelos. Mientras están en tu techo, traelos aunque renieguen. Pero ellos tarde o temprano esa palabra entra y va a ser fruto en sus vidas. Amén. Así que no van a lograr mantenerte esclavos a tus hijos. Tus hijos no nacieron para ser esclavos. Ellos nacieron para manifestar la gloria de Dios Todopoderoso. El enemigo dice, anda al culto, deja a tus hijos que decidan. Ya cuando sean grandes ellos van a decidir si quieren ser cristianos o no quieren ser cristianos. Pero tú mientras estén en tu tutela, mientras estén, tú les estés manteniendo tienen que venir. A veces el hijo dice, no déjame vivir mi vida, es mi vida. Pero tú le das el alimento, le das la casa, le das el vestido y ellos dicen mi vida. Tú tienes que traerlo mientras tienes la oportunidad de hacerlo. Luego no te vayas a lamentar, no vayas a llorar. En Proverbios 22.6, ahí dice la palabra de Dios, Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tal vez eres la única en tu familia que eres evangélica. No tienes el apoyo de tu esposo o tal vez eres el único en tu familia, no tienes el apoyo de tu esposa. Y dices, pero yo como voy a, solo voy a orar por mis hijos. Si mi esposa le dice que vayan a las fiestas o el esposo se lleva a mis hijos a las discotecas. Pero Dios solo quiere una persona para salvar a toda la familia. Mira, vamos a Hechos 16.30. Hechos 16.30. Dice la sagrada palabra de Dios. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que tienes que hacer es creer, creerle a Dios y tu familia será salvo. Tus hijos serán salvos. Aunque estén ahora en el alcoholismo o estén en la prostitución o estén donde estén, créele al Señor y ellos van a venir a adorar aquí, van a venir a dar su testimonio porque te levantaste como madre, te levantaste como padre de familia a orar, a creerle a Dios y tus hijos van a ser grandes ministros de Dios. Amén. Denle fuertes aplausos a nuestro Dios que Él se los merece. Dios te dio hijos para que vean la gloria de Dios. Dios te dio hijos para que vean la manifestación de los hijos de Dios. La cuarta propuesta que el enemigo hace para que sigas esclavo en Egipto, para que sigas esclavo en el mundo Es, sirve a Dios, pero tu economía no. Sirve a Dios, pero con tu economía no. Vamos a ir a Éxodo 10, 24. Éxodo 10, 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. En el 25 dice, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová, nuestro Dios. La cuarta estrategia del enemigo es, sirvan a Dios, mas déjame tus posesiones. Muchos se convierten, muchos se bautizan, pero no se bautizan con la billetera, con el monedero. Son cristianos, pero con la economía ni me hables de la economía, porque no, yo me resiento, me voy de la iglesia. El enemigo quiere que tú vivas pobre de por vida. Si tú piensas que lo que tienes ahora ya es lo mejor, si piensas que la economía que tienes ahora es lo máximo, ya no le des a Dios. Pero si crees que hay algo más, si quieres que hay economía más, más economía para tu vida, nunca dejes de darle a Dios. Lo que el enemigo quiere es que vivas pobre, es que vivas mendigando, no diezmes te dicen, no ofrendes, no traigas tu primicia, y al final hay una puerta abierta que dejas para que entre la enfermedad, para que entre el robo, para que entre cualquier cosa con tal que tu economía vaya a pique. Joven, la propina que te den, separe el diezmo para Dios. Siempre dale lo que le pertenece a Dios. Nuestros padres nos han inculcado a nosotros a diezmar de lo que siempre nos dan. De la propina que nos daban, hijo, separa tu diezmo, separa tu ofrenda, porque ahí está el secreto de la bendición. Si tú aprendes a ser fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Dios tiene un sistema de economía. Nosotros tenemos que respetar ese sistema de economía. Si no lo haces, el diablo te va a arrastrar, te va, como trapo te va a tener. Pobre, pobre, miserable, no habrá comida, no habrá alimento en tu casa, porque desobedeces a Dios en la economía. De la propina que te den, del sueldo que ganes, separa tu diezmo. Dale lo que le pertenece a Dios. Eso es de Él y vas a ver que las puertas del cielo se van a abrir. Vamos a Malaquías 3.8. El libro de Malaquías 3.8, creo que todos lo conocen, ¿verdad? Algunos cuando escuchan Malaquías 3.8, se hacen los sordos, ¿no? ¿Sabe? Es el único versículo en la palabra de Dios de donde Dios te dice que le pruebes. Es el único que dice que le pruebes. O sea, tú das tu diezmo y puedes probarle a Dios. Señor, yo te doy lo que te pertenece y dame un auto. A ver, ábreme las puertas y que no me falte esta semana alimento. Y Dios, como su palabra lo dice, pruébame, pues Él lo va a hacer. Vamos a leer Malaquías 3.8 al 10. Dice, Bendición hasta que sobreabunde. Dios, este es su sistema económico de Dios. Él te dice, trae la décima parte y yo ya me encargaré del resto. Si tú le das la décima parte y te quedas con el 90%, ese 90% está asegurado ya. Haz lo que quieras con ese 90%, que ya está asegurado. Ve, haz el negocio que quieres, que tienes en mente hacer, hazlo con toda confianza porque está asegurado. Pero si te robas el 10% y tú dices, tengo 100% para mí, pero luego se te va a ir como agua en las manos. No vas a ver qué pasó con el dinero, porque no está asegurado ese dinero. Debemos ser buenos, buenos administradores de la economía. Para que Dios te dé más, Él tiene que ver tu fidelidad. La palabra de Dios dice, sé fiel en lo poco y vas a ser fiel en lo mucho. Si Dios ve que en 10 pesos no le das lo que le pertenece, no te va a dar 20, 100 pesos. Si en mil pesos no le das lo que le pertenece, no te va a dar 100 mil pesos. O sea, tienes que tú saber ser un buen administrador de la economía. Lo que le pertenece a Dios, no lo toques. Lo primero que venga, el primer sueldo que venga, cuando te den el sueldo, lo primero que tenías que hacer es separar lo que le pertenece a Dios. Igual en las ofrendas, como decía nuestra pastora, que no es voluntario ofrendar, sino que es la cantidad, es la voluntaria que se debe dar. Pero es una orden, un mandato, igual que el diezmo es el ofrendar. Tú cuando vengas a la casa de Dios, trae tu diezmo, trae tu ofrenda. La palabra de Dios dice, no os presentaréis a la casa de Dios con las manos vacías. Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio 16, 16, Cristo venció a la muerte. Deuteronomio 16, 16 dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ahí dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Acostúmbrate, ten ese hábito de siempre ir a la casa de Dios con algo. Siempre hay algo que darle a Dios. Tal vez no es solo dinero, puedes traerle algunas cosas que tienes en casa, pero siempre aprende a honrar a Dios con lo que tienes. No te presentes nunca a Dios con las manos vacías. Si aprendes ese principio, no te va a faltar nada en la casa, no te va a faltar nada en los estudios. Dios te va a sobrealbundar, te va a sorprender porque estás siendo obediente a Él. Así que tienes que saber que una semilla de nada tendrá una cosecha de nada. Si quieres recibir de Dios, tienes que aprender a dar. ¿Por qué hay gente que no son cristianas prosperan? Tú dices, mira, Él no es cristiano y prospera. Porque han aprendido a dar. Aunque no son cristianos, saben que dar les va a resultar una cosecha buena. Y cristianos que sabemos que Jesús dijo, dad y se os dará, que debemos ser obedientes a sus mandamientos, no lo hacemos. Y por eso estamos como estamos, no prosperamos. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios en la economía. Son estas propuestas que el enemigo usa para que tú sigas esclavizado, para que tú no seas una persona libre totalmente, para que no seas alguien que sirva a Dios apasionadamente, con un corazón dispuesto. Para terminar, quiero llevarte al libro de Juan 8.31. Juan 8.31 Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabes? Para que tú seas una persona libre de verdad, tienes que conocer la palabra. Lo que te va a hacer libre es la palabra de Dios. Dios te creó a ti para ser alguien que vuele, Dios te hizo una águila, extiende tus manos, remóntate a las alturas, ten visión de águila, porque Dios te llamó para volar, Dios te llamó para extender tus alas y ver la gloria de Dios. Dios te llamó para ver las manifestaciones de Dios. Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y lo será por siempre. Los milagros que hacía Dios lo podemos hacer hoy, porque Él es el mismo y que tienes que buscar de Dios, meterte en las aguas profundas y Dios te va a sorprender en gran manera. Como el ave nació para volar por los aires, tú naciste para manifestar la gloria de Dios. Solo se obediente a Dios, levanta tus alas, águila, y vuela porque Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Quiero orar con todos ustedes, pueden poner de pie. ¡Gracias!